Había una vez un chico llamado Pedrito, que se encontró perdido en el bosque entre la nada. Pedrito fue a buscar madera, ya que era lo único que podía hacer. No encontró a nadie, solo encontró cerditos. Cuando se fue a por madera, hubo un momento que le costó cogerla, ya que Pedrito era un chico bajito, pero sí estaba fuerte. Saltaba y saltaba para coger la madera, pero se cansaba mucho, ya que no llegaba, pero tenía que hacerlo. No podía hacerse una casa ni armas si no tenía madera primero. Cuando ya tenía la madera suficiente, se fue a buscar un lugar para hacer una mesa de trabajo, donde poder hacer las cosas. Se creó un par de espadas y un pico. También se hizo un cofre, ya que lo iba a necesitar en un futuro. Pedrito era muy buena persona, y no le gustaba el maltrato animal, lo cual hizo que su cacería por la comida fuese difícil, pero tenía que hacerlo para sobrevivir. Le dolía tanto hacer eso, que solo mató a dos cerditos que andaban por ahí cerca. Después, se fue en busca de más madera y alguna que otra seta. Hecho esto, se fue en busca de su lugar, para crear su refugio. Decidió hacerse su casita en esa mini isla, ya que a Pedrito le gusta mucho el agua y se siente bien al lado de ella. Creando su casita, se quedó sin madera, dos veces. Pero como él era un chico valiente, se fue a por ella, aunque ya era de noche casi, la segunda vez que iba a por ella, a por la madera. Por suerte, no le atacaron, y sobrevivió al primer día. Pero, ¿sobrevivirá la primera noche? Continuará.